Y el sindicato policial reclamó mejores condiciones de trabajo para combatir la delincuencia y para evitar muertes como la del policía que apareció en Santa Catalina. El sindicato asegura que hubo varios agentes heridos o muertos en los últimos tiempos y cree que eso es consecuencia de las carencias en la policía. Por eso, pedirán una vez más al Ministerio del Interior herramientas para mejorar la calidad del trabajo policial. Esperamos que haya con esto un mía culpa también desde parte del Ministerio y que se enfoque más a la capacitación y profesionalización de nuestra tarea en todos los aspectos para también tratar de evitar estas muertes, que muchas veces no nos vamos a sentir disminuidos en enfrentar la delincuencia. El sindicato convocó a una medida en solidaridad con la familia del policía asesinado. Nosotros invitamos a los compañeros que se encuentren en el turno mañana a las 3 en punto a que toquen bocina durante un minuto o encienda la sirena para despedir a este compañero. El sindicato reconoce que un homicidio de estas características es un hecho aislado pero asegura que se suma a una situación que ya venía denunciando.